Muy buenas noches, gracias por conectarse de nuevo en esta segunda transmisión de esta guardia nocturna, soy su servidor Abraham Maciel y ahora nos trasladamos hasta la colonia El Porvenir, estamos justo en los cruces de la avenida San Jacinto y Javier Mina, en donde acaba de ocurrir hace algunos minutos un fuerte choque de un vehículo que era tripulado por este joven que vemos en las imágenes, el cual por fortuna ya está siendo atendido por paramédicos de Cruz Verde. Este joven de edad aproximada entre los 25 y 30 años de edad, se impacta en un poste de la Comisión Federal de Electricidad, como podemos ver en las imágenes, el choque es pues bastante fuerte en el lugar, ya los paramédicos municipales atendiendo a esta persona, pero también muy pendientes los bomberos de Guadalajara porque pues este percance, esta colisión deja severos daños a la infraestructura como podemos ver, se comienza a generar un conato de incendio en los cables de alta tensión, cercanos por cierto a la infraestructura urbana, hay un joven lesionado que se va en estado regular de salud, en estos momentos la ambulancia pues ya está haciendo lo propio para poder llevar los repuestos de socorros más cercanos para una mejor valoración se le aprecian algunas lesiones se ha reportado como policontundido se le ha puesto un collarín para inmovilizar el cuello presenta bastantes molestias y bueno pues como vemos en las imágenes está a punto de ser trasladado cambiamos un poquito la cámara porque ya los bomberos están haciendo un acordonamiento vemos en estas imágenes que nuestro compañero Alberto Mariscal nos está haciendo no se me le arrimen mucho porque tenemos líneas de media que están haciendo arcos y se revientan correcto bueno como escuchamos ya a los bomberos vamos a retirarnos un poco de lugar hay riesgo de que pues pueda estar está ahí atrozándose este árbol debido a los cables de alta tensión que están pues incendiando este árbol están haciendo corto vamos a resguardarnos un poco debido a la peligrosidad haciendo caso a las recomendaciones de los profesionales de protección en civil quienes nos recomiendan pues estar un cuanto alejados de estos cables de alta tensión porque hay un riesgo de que puedan hacer un corto mayor insisto todo derivado de este fuerte impacto se trata de un autocentra de modelo atrasado que termina así impactado en este poste de la comisión federal de electricidad como saldo un joven lesionado para quienes se preguntan todavía en qué sitio nos encontramos repito mi ubicación estamos sobre la avenida san jacinto a su cruce con javier mina en donde ocurre este fuerte percance en el municipio de guadalajara colonia el porvenir el conductor de este vehículo se impacta en este poste de la comisión federal que empieza a provocar un cortocircuito vemos cómo se está haciendo ya pues extensivo el corto hasta un árbol en el que termina también impactado este conductor quien por cierto ya fue llevado hasta un puesto de socorros para su mayor atención nos hemos alejado un poco de la escena seguidores debido a la recomendación que nos hacen los propios bomberos de guadalajara al riesgo latente que hay de que se siga generando un cortocircuito vemos cómo pues los cables están ya trozando las ramas incluso debido a pues estos cables que como vemos están causando cortos causando chispas y está la intensidad del voltaje que bueno pues están cortando las ramas de tajo que caen desde la copa de este pino voy a repetir una vez más la ubicación avenida san jacinto a su cruce con javier mina para que pues si está próximo a esta vialidad la verdad es que mejor evite la zona está completamente encerrado el sentido que va de avenida revoluciones y a javier mina debido a este percance en ambos sentidos hay un cierre total de la vialidad debido insisto pues al riesgo que hay de este cortocircuito los cables de alta tensión como vemos en las imágenes pues el poste estuvo casi a punto de caer encima del vehículo por fortuna pues el conductor ya ha recibido los primeros auxilios ha sido trasladado hasta un puesto de socorros para una mejor atención se desconoce hasta el momento cuál fue el motivo de que este conductor pues se terminara impactado en este poste lo único que podemos adelantarles es se trata de un joven de aproximadamente 25 años de edad portaba un traje de fútbol de un equipo de fútbol así como zapato deportivo se presume venía de algún partido de sostener algún encuentro deportivo y termina como vemos en las imágenes yo soy su servidor Abraham Maciel no se olvide que los detalles completos de esta y mucha más información que se genere durante la madrugada la va a poder encontrar en nuestro noticiero de guardia nocturna express que por cierto cuenta ya con una edición sabatina en compañía de mi amigo Alberto Mariscal seguimos con este recorrido de guardia nocturna para mantenerlo completamente informado mientras usted y yo nos volvemos a encontrar a través de esta pantalla le deseo que siga teniendo una excelente noche ¿sí no? ¿sí no? ¿sí no? ¿sí no? ¿sí no?